Jamás uno sin el otro Bienvenidos a la grieta del invocador Buenas a todos y quería enseñar un vídeo de este mod que me pareció una pasada de que lo miré no soy muy bueno con kindred pero voy a hacer lo mejor posible y tal vez me revienten la madre pero bueno les voy a demostrar pueden ver se ve bastante espeluznante No lo sé Cazar es el juego más divertido del mundo y yo siempre gano Palabras, palabras, la, 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 biblia, blia, blia, ¿estás imitándome? Cuando bailes con la muerte lleva tú la voz cantante Tengo hambre, tengo hambre, estoy aburrido, cazar, cazar, cazar Ya me entendiste Te daré la ventaja Aunque no le sirva de nada Solo para encontrarlos más pronto ¡Gran, los que huyen de la muerte vivieron su vida inmóviles! ¡No, los que huyen de la muerte vivieron su vida inmóviles! ¡No, los que huyen de la muerte vivieron su vida inmóviles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No dejemos de farmear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡If you could die todo eliकmış! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Seguirán que no les mande particularmente y el primerası ¡Sabes por qué pasa con un nicidan! vende todo el mundo a detenerme, siempre un aliado. Vamos, oveja. ¡Mío! El mañana es más grande. Jamás lo prometo. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Vámonos, querido lobo! ¡Nos vemos ahí! ¡Vámonos a la mierda de los enemigos! ¡Pedacitos suyos se me quedan en las barras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 3 kill bueno, no tan fin uy, viene el eco ay, no, ese me buguea no, hombre, que tryhard pero que tryhard en serio en serio en serio una fucking normal que tryhard bueno, yo también tengo que admitir que tryhard debo las normales cuando voy con mi main pero tampoco así los que nos temen el revestimiento de torretas caerá pronto se rompen vueltas lo que hay que hacer en serio ¡Suscríbete! 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 What the fuck? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No son rivales para vosotros Pocos lo son, querido lobo Nadie vio eso, nadie vio ese salto malo Nadie Nadie vio ese salto malo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genial, mi equipo regalando dragones desde tiempos ancestrales ¡Suscríbete al canal! 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 Ríen, y bailan. Los que huyen de la muerte, vivieron su vida inmóviles. Los que huyen de la muerte, vivieron su vida inmóviles. Los que huyen de la muerte, vivieron su vida inmóviles. Los que huyen de la muerte, vivieron su vida inmóviles. Los que huyen de la muerte, vivieron su vida inmóviles. ¡Gracias! Y me dan la caja, que random Bueno, me recupere Bueno, me recupere Bueno, me recupere